Señor Contralor de Río Negro, ¿qué nos puede decir frente a la investigación surtida por la Contraloría frente al tema en Corosa? Una auditoría que se realizó con toda la imparcialidad, objetividad, utilizando únicamente herramientas técnicas dadas por la Guía de Auditoría Territorial, que hoy arroja unos resultados de presuntos hallazgos con connotación fiscal, penal y disciplinaria, que han sido trasladados en primer lugar a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de nuestra entidad para su proceso e investigación y obviamente la defensa de los implicados. Ha sido trasladada igualmente los hallazgos con connotación disciplinaria a la Procuraduría General de la República para que haga lo propio de su competencia y así con la Fiscalía General de la Nación en los que tienen alguna connotación o presunta connotación penal. Un ejercicio del equipo auditor muy juicioso, un informe que hoy conoce la comunidad de 108 páginas, muy completo, que invitaría yo a la comunidad que lo dijeran, a que se apropien de ese informe para que conozcan a fondo lo sucedido allí y esperemos a ver qué fin va a tener esto ya desde lo procesado.